La vida pirata, la vida mejor La vida pirata, la vida mejor Sin trabajar, sin trabajar Sin estudiar, sin estudiar Con la botella de ron Con la botella de ron RON, RON, RON La botella de ron Soy capitán de un marco inglés En cada puerto tengo una mujer La iludia es fenomenal Y la morena tampoco está mal Y las inglesas con su ceguera Y las inglesas con su ceguera Y las arcesas que todo lo dan Y las regresas que todo lo dan Si alguna vez lo hay a casar Con este malo no hay nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!